en RR Noticias, la voz de Felipe Fernando Macías. El gusto de saludar a Felifer, que como saben, es diputado federal por el Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás? Estimado Ángel, muy buenos días, excelente marzo a todo el auditorio. Oye, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿De qué vamos a platicar hoy, Felifer? Muchas gracias, Ángel, pues, el tema más importante que se discutió en Cámara de Diputados y que sigue siendo tema en el Poder Legislativo, que es esta desapariciones y deicomisos del Poder Judicial Federal, que hay que decirlo con toda claridad, si bien no estamos hablando, lo hemos dicho muchas veces, de que las instituciones sean perfectas, de que no haya nada que mejorar, pero eso es una cosa, y otra cosa es las venganzas políticas, y hoy lo que está sucediendo es que se está dando un golpe brutal a cincuenta y cinco mil trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal, familias que viven al día, que es un sustento de todos los días, que hacen su trabajo sirviendo a México como servidores públicos, que no son privilegiados, que no son sueldos estratosféricos, son ciudadanos, son mujeres y hombres que todos los días se ganan el pan para llevar a sus casas, cincuenta y cinco mil mujeres y hombres, que hoy por venganza política de Morena, simplemente por eso, porque no les gustó que se derivara su plan B, donde desaparecían al INE, donde mermaban la democracia de este país, como no les gustó eso, dos horas viene la venganza, quitándole el presupuesto al Poder Judicial Federal, eso es lo que se está discutiendo, eso es la, ese es el fondo de todo el asunto, Ángel, aquí la pregunta es, ¿por qué se estaban tan indignados de estos famosos fideicomisos? ¿Por qué no hicieron nada antes, Ángel? Morena lleva cinco años en el, en el gobierno federal, y por qué justo ahorita, cuando no le gustaron los fallos de la corte, resulta que ahora sí son lo peor que hay en el mundo, ¿no? ¿Por qué no cuando el presidente de la corte era Saldívar? Eso. Eh, o que tenía ciertas tendencias a favor de la 4T, porque ahí sí no decían nada, porque ahí estaban callados, y ahora que está Norma Piña, una ministra presidenta que ha puesto cara a los abusos del Poder Ejecutivo, ahora sí, ahora sí es la venganza, ahora sí todo está mal, ahora sí todo se tiene que desaparecer en el poder judicial, insisto, aquí estamos hablando de los derechos de la gente, de trabajadoras y de trabajadores, pero también para quien nos esté escuchando, es el acceso a la justicia de las y los mexicanos, pues sí sabemos que es complejo, es difícil llevar los juicios, llevar un proceso judicial, pues ahora con estos recortes va a ser todavía más difícil aún para los ciudadanos acceder a la justicia. Pero fíjate, como bien lo has mencionado, Felifer, pues durante la gestión del ministro Saldívar, nunca se dieron cuenta que estaban esos fideicomisos, ni nunca notaron que había privilegios que tenían el chef y que tenían el presupuesto para los lentes y quién sabe cuánta cosa más, hasta ahora es donde vinieron a notar todas estas inconsistencias que presuntamente existen. Así es, así es, totalmente, y sobre todo hay que decir lo importante, lo hemos dicho también muchas veces, de hecho ya en la comisión de justicia hemos dado extortos y se han acompañado medidas de austeridad que ha tenido el poder judicial, y por supuesto que se tienen que desaparecer los privilegios de todos los poderes, cosas y gastos que son innecesarios, y eso, este no es un debate que está dando aquí, el tema aquí es que es una merma ya contundente a la operatividad de todo el poder judicial, y donde los afectados son otra vez los más vulnerables, y eso sí no lo ve Morena, eso no lo dice Morena. Aquí lo que tiene que tener con toda claridad el público es que al final del día, la gente que va a acceder a la justicia, que va a buscar un juicio, va a encontrar procesos lentos, va a tener una operatividad mucho más compleja de ir a este recorte presupuestal, y esto es una venganza política para quien, para quienes simplemente no aceptan que hay quienes quieren llevarse a este país a una dictadura y a poder absoluto. Tiene que entender Morena que en la democracia hay equilibrios, hay contrapesos, hay debate, no puede ser la voluntad de un solo partido, eso es lo que les enoja, eso es lo que les pone muy, muy, muy de malas, y es como es en todas las instituciones para la persecución política, vamos a estar andando a acciones de inconstitucional contra estas medidas, porque vamos a defender los derechos de los trabajadores, y así estamos seguros que también vamos a tener la razón, porque siempre nosotros vamos sobre el acero constitucional. Bueno, pues así andan las cosas, vamos a ver cómo continúa este tema, he platicado yo también más temprano esta mañana, y tú lo sabes, estuvo el señor Ramírez, el coordinador de los morenistas en el Senado, pues retando a la ministra presidenta para que pues llegara a conocer o que fuera a defender el tema de los fideicomisos, cuando ella le tomó la palabra, pues ya resultó que siempre no, que mejor la desinvitó, así de miedo le tienen. Así es, así es, tal cual Ángeles, es lamentable la forma, ya ni siquiera hay la mínima cortesía política, hay Morena y muchos de sus personajes son altaneros, son prepotentes, es gente que no sabe qué hacer con el poder, y qué se puede esperar de un partido que así trata a sus mujeres, qué se puede esperar de un partido como es Morena, que así trata a quienes representan un equilibrio y simplemente más voces, es una total falta de respeto que a la presidenta de la corte que es titular de un poder de la unión, que está al mismo nivel de la presidencia de la república, se trata con esa falta de respeto, entonces también creo que queda muy claro que así es Morena, así es el partido Morena, son personajes que actúan con prepotencia, con altanería, que fomentan el desorden, que fomentan el caos, y eso lo vemos, así lo vemos, y ojalá toda la gente que nos esté escuchando pueda percibir esto, porque esto es gravísimo para nuestra democracia, y más en un país que está, depende de unidad. Bueno, pues ni hablar, así las cosas, mi estimado Felifer, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias Ángel, y muchas gracias a todo el equipo de RR. Ya sabes que esta es tu casa, bienvenido como siempre, Felipe Fernando Macías, es diputado federal por el partido Acción Nacional. Ocho de la mañana con veintinueve, les adelanto